El tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré en la mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Te encontraré en la mañana dentro de mi habitación Desnuda de frío y hermosa como ayer Tan exacta como dos y dos son tres Ella llegó a mí a ver a esta punta Aprendí a disimular mi estupidez Bienvenida a la santa Bienvenida al sol y mi piel Sigue y sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos todos los que Aunque podamos ver Detrás de las paredes que se han levantado Te ruego que no respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravestando el muro de mis días Y rascuñan las piedras 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 Y rascuñan las piedras